¡Hola! ¿Qué tal? Soy Landa y estoy aquí con mis pequeños... ¡Hola! Y hoy he traído un juego que se llama Piquito a Piquito. Tienen que pasar este palito a su compañero a Piquito a Piquito. Tenemos dos grupos, el de las mujeres, los mejores, y los hombres. Ok, vamos a ver, el grupo que pase más papelitos, iba a decir palitos, tendrá un gran premio y tendrán dos minutos, dos minutos cada grupo. Quien pase más palitos, ese grupo gana. ¡Suscríbete! Hoy me levanté con ganas de una aventura. ¡Juntos a los likes! ¡Juntos a los locura! ¡La, la, 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 la! ¡Llevamos lo que quiero! ¡Lero, lero, lero! ¡La, la, 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 la! ¡Para vernos en YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡La, la, la, la! ¡Y dale like! Ok, vamos a sortear quién empieza, si los hombres o las mujeres. ¡Cara, cara, cara! Ellos van cara, ellos van cara, y ustedes van sello. ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! Ok, vamos cara o sello. Ustedes van cara, y ustedes van sello. ¡Cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¿Los hombres empiezan? ¡Sí! Ok, los hombres empiezan. Vamos a ver, piquito, piquito. Oye, si hay suerte, ¿cómo va a ser el sello siempre? Ok, Puko va a empezar. Viene Chile Walk, después viene Ruli, Manis, Magacho y Sari Güeya. Vamos a ver, Puko, ¿estás listo? Más o menos. A ver, intenta, intenta ponértelo en la boca. Eso, mijo. Piquito se llama esto, piquito, piquito. Ese es un ensayo, solo para que vean cómo es la cosa. Piquito se llama. Ese es un ensayo. Vamos a ver. Surprise, surprise. Ahí quedó. Bueno, ok. Vamos a empezar. Ahora sí. ¿Ya están claros? Dos minutos, chicos. Dos minutos. Pero di uno. Obvio, mijo. Suscríbete y dale like. Ok. Empezamos en ruedad. Dos minutos. Viene Puko. Se la pasa Chile Walk. Chile Walk se la pasa a Ruli. Ruli se la pasa a Manes. Manes se la pasa a Manes. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Viene de nuevo. Ok. Viene Ruli. Vamos a ver. Ruli. Son dos minutos. Ruli se lo pasa a Manes. Manes se lo pasa a Manes. Se le cayó. Se le cayó. Vamos. Viene de nuevo. Viene de nuevo. ¿Cuánto tiempo va? Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta segundos, chicos. Tiene dos. Oh. Se le cayó. Vamos a ver. Viene. Ese Chile Walk la coge rapidito. Ya le cogieron el toque, dicen. Los chicos no van ninguno. Son malos, son malos. Ahí viene. Se le cayó. 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 Los chicos han cambiado de posición. Oh. Se le cayó. Oh. Viene. Quitica a los demás y no hace nada. El marco. A ver. Ruli se lo pasa a Magacho. Magacho se lo va a pasar a Manes. Oh. Eres tú, Manes. Eres tú, Manes. Minutos diez segundos, chicos. Muévanse. Vamos a ver. Los chicos ni un palito han pasado. Parece que van a perder. Oh. Vamos a ver. No se baja, baja. Ruli. Viene. ¿Qué está pasando tú? Sigue poco. Sigue poco. Sigue. Vamos. ¡Nada! No han pasado ningún palito. No han pasado ningún palito. ¿Qué dicen? Minuto treinta y siete. Minuto treinta y ocho. Voy a dar por lo menos una. Más que sea uno, las chicas pueden que no pasen tampoco ningún palito y puede ser un empate. Sigue. Que raro sigue. Sigue. Parece que van a perder. No se van a llevar ni un centavo a la casa. Oh. ¿Para qué te traje? Dos segundos. Tiempo. 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 No hicieron ni uno. Están confiadas. No. Hay que ver cómo nos va. Pero igual si hacemos una ganamos. Si hacen una ganas. ¿Para qué campeones? Si no hacen ni una. ¿Ah? Revancha. Si no hay ni una y un empate, pues obviamente. Y revancha. Obvio. Y cambiamos de juego. Tú quedas. ¡Amico me loco! Pucco hizo bien. Sí chilenita. bueno chicos vamos a ver a las chicas para que las chicas no metan bueno chicas posiciones a pico ustedes se pueden cambiar vamos a ver ok ok aquí tenemos los palitos y acá va a empezar ratoncita ratoncita le pasa a dana dana le pasa a magacha magacha le pasa a angelina y angelina le pasa a valerich igual lo hicieron así de rápido vamos a ver ahora que el concurso yo no sé por qué me pongo a concursar con estos manes siempre pierde mío tranquilo mi gente tranquilo sí manes fue el que falló alguna yo fallé ahí la culpa es tuya nunca pasaba de manes cambió dos veces mira el vídeo y vas a ver vamos a ver rulli lo hizo bien público o sea lo hice mal sí pero no como ok chicas están listas listas para ganarse premio ojalá dicen vamos a ver aquí están los palitos ratoncitas tienen dos minutos en la cuenta de uno ruedate vamos ratoncitas de la pasa dana dana se la pasa magacha si se la pasan por favor gana las chicas parece que van a ganar en la primera en la primera y vamos a ver vamos a ver están confiadas están confiadas que el tiempo pasa el tiempo pasa y acá los chicos están apretando dale 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 vamos vamos a ver uy uy vale riche ya la pasaron chicas son ganadoras en una pasadita vieron las chicas hicieron uno rapidito Ok, las chicas han ganado En un momento pensé que todo se iba a ir En un momento Yo dije que no hay que confiarnos Así que por eso ganamos chicas Bueno, creo que hemos conseguido Un concurso donde las mujeres son mejores Que los No han ganado nada No están en su print Ok, suscríbanse Y dale like Ok, las chicas han sido ganadoras De piquito a piquito Así que aquí está el premio chicas Ustedes se respaldan, suscríbanse Y denle like Nos vemos en otro concurso Stop, que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Tete